¿Quieres ingresar al tan afamado libro de Guinness World Records? Cada vez es más sencillo. Es por eso que la solicitud de registro para records que ya existe es totalmente gratuito y pasa por un proceso de solicitud estándar, de manera que cada solicitud pueda ser analizada individualmente y que usted pueda recibir la respuesta apropiada de los records Guinness. Se debe recibir una solicitud oficial para cada intento de record que vaya a realizar. Si te gustó este dato dale like y compártelo. ¡Es la blusa de Doña Adán! ¡No, tampoco! ¡Hoy en el Club de la Mañana estamos de... ¡Record Guinness! Así que por primera vez en la historia maga del Club de la Mañana tenemos la camiseta más grande. ¡Ah! Tenemos la camiseta más grande y ojo, que vamos a estar... ¡Escúchame! ¡Porque, miráse que estás solo! ¡Por favor, cantilidad! ¡Porque tengo un imperdible aquí por allá! ¡Ay, perdón! ¡Ya me lo me hago con la camiseta! Oye, ¿sabes qué es lo bonito? Que debajo de esta camiseta nos podemos abrazar y nadie nos está viendo. ¡Ajá! ¡Sí, Jorge! ¡Lleva tu mano caliente! ¡Anda por allá! Menos mal, se tocó la negra al lado tuyo. Que yo le... Con el otro brazo me sacó de aquí como... ¡Ah! Como T-Rex. Pero bueno, el día estamos celebrando Récord Guinness. Así que tendremos muchísimas sorpresas para ustedes. Y estarán viendo, entre esos también, alimentos que son súper, súper, súper grandes. ¿Sí o no, bonito? ¡Y la alegría se que me toca! ¡Ahora está aquí me toca! ¡Ahora está aquí me toca! Ahora está de mano traviesa. ¡Oye! ¡Deja! ¡Oye! ¡Así es y me hace! ¡Así me hace! ¡Yo voy a ver! ¡Yo voy a ver! Amigo, aprovechando esto, estamos de acuerdo. A ver, tu cuento. Oye, es que Soledad, la cabela es solamente a las rodillas. Entonces, no está que ver. Pero chicos, le queremos al público que voten a través de las redes sociales. De las redes sociales. De las redes de Instagram, para que pongan qué reto hicieran que el navideño, que el navideño hiciera, ahora aprovechando las festividades. Oye, pero no solo yo. O sea, sí, todos, 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 todos. Está bien. Y hablando, chicos, justamente de récords, ¿verdad? Vamos nosotros a ver una notita, a continuación de esos retos que llamaron la atención muchísimo en este 2019. Y Ecuador también está dentro de este libro. Vamos a ver, continuación. El libro Guinness de los Récords es una obra de referencia publicado anualmente y contiene una colección de récords mundiales, tanto en logros humanos como en el mundo natural. Este año sobresalieron algunos y a continuación te mencionaremos. 1.347 mujeres vestidas de novia establecieron un récord mundial por ser el grupo más numeroso de personas vestidas de este modo. En este grupo había mujeres de entre 18 y 92 años, tanto solteras, divorciadas y casadas. Un artista canadiense creó la escultura más grande del mundo hecha de pajitas, necesitando 1.068-37 pajitas que tenían 3 metros de altura. Esta foto de un huevo de gallina se convirtió en la instantánea con más me gusta en Instagram, superando un récord anterior establecido por Kylie Jenner. 30 millones de likes superando la foto de Stormy, la hija de la celebridad. El Ecuador tampoco se queda atrás dentro de este libro. Y cómo olvidar cuando se construyó la pirámide de rosas con más de 516.000 ejemplares y que llevó 24 horas de trabajo sin parar. Y si hablamos del ámbito deportivo, cómo no nombrar a Antonio Valencia, quien consiguió la mayor cantidad de goles anotados de tiros de esquina en un minuto. En 3, 2, 1, go. Luego de ver todos estos récords, mi socio, ¿cuál sería su reto? Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Y nosotras estábamos, también ponemos nuestro drengel, ¿no? ¿Sabes qué? Nos perdimos del récord tú y yo, del récord de las novias. Sí, de las novias. Tenemos que habernos ido a España para... Oye, es que si uno se mete a ver en el récord Guinness hay tantas locuras, por así decirlo. De las novias también, porque no solamente tiene que ver con el ámbito ecológico, sino también en cuanto ahora en la música, en la fotografía. Osoba también entró al libro de récords. Todo lo que a ti se tiene en mente. Las uñas más largas, el cabello más largo, el matrimonio que ha durado más, ay, no sé qué perezo. ¡Ay, no! El Leandro de Valencia fueron los... ¿Cuántos goles seguidos hizo? En un minuto. En un minuto. Seis goles. Seis goles. Seis goles. Muy bien. Y no solamente estaba él, sino otros también jugadores que también fueron premiados. Pero es increíble porque de una u otra manera te le da ese impulso a esta figura del deporte ecuatoriano. Oiga, lo bueno es que estamos hablando de Récord Guinness y hoy, que es el día de los Guinness en el Club de la Mañana, ¿no les ha dado como hambre, chicas? Sí, hoy. Ah, sí. ¿Qué les parece un boloncito? Pero tú, ¿qué les parece un boloncito? Pero tú, chicas, que nos alcance uno para los tres, para los cuatro. Tiene que haber un bolón del tamaño de nosotros. Tres y medio. Ay, no, me quedo con hambre. Un bolón, mire, un bolón, el bolón, ¿sabe qué? El bolón que marca historia en el Club de la Mañana. Ok. No sé si es el más chiquito o es... Vamos a la cocina, que es el jacito. Pero ¿por qué le empujaba más gacha? Esta camisa. ¡Guau! Oye, pero este se nos va a quedar con los vientos. Mira esto. El bolón más grande del Club de la Mañana. El bolón más grande, porque estamos... Abre, ya, toma para que vean que en realidad... Estamos celebrando los Récord Guinness. Ahí no pesan en las manos. Ahora, coge todo un lado, yo coge el otro. Eso, uno, dos, tres. Para la foto, ahí, para las manos de la mitad están ahí como... Ahí está, mira esto. Oiga, una torta de bolón, ¿ah? Buenísimo, pero mira esta. Vamos a probar, deja probar. A ver, vamos a probar. ¿Por qué ustedes sí y nosotros no? Porque ustedes no tienen brazos, pues. Oye, pero a ver, hay que que nos traigan una cinta métrica para medir. A ver, pero necesitamos cinta métrica para poderlo medir. ¿Tienen una cinta métrica? Pero ¿tú crees que afecte si pinchamos aquí? No, aquí no, ¿verdad? No, creo que no. Ahí está la cinta, véntame acá la cinta. Ahí salió, mamachita con la oreja de comer. Está buenísimo. Esto también va a ser un récord, tú y yo andar con una mar... A ver, mide. No, pero hasta abajo, tenés que ir a seguir. Y acá. Así como está haciendo... Agámoso, agámoso, agámoso. Esta cinta estaba en el piso. No, ya voy, está bien. No está ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Un bicho menos. Cuarenta y dos. Tiene altura, cuarenta y dos. Y de circunferencia, vamos ahí. Dale vuelta, dale vuelta. El tamaño de mi cintura está más o menos. Ay, ay, ay. Tiene más cintura que esta. Mire, ochenta y nueve. Ochenta y nueve, para que vean. Está como pasadita. Está, pero perfecta. Qué pena que ustedes no puedan comértelo. Está espectacular. Es muy rico. No, es de queso. Aunque no se sabe, porque hay mixto, mezclado. Todo un poco. Toma, toma ahorita. Este bolón. Este bolón está un espectáculo. Es verdad que sí, está buenísimo. ¡Oye, Jorge! Toma, 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 toma. Toma, toma. Que de aquí sales corriendo al baño. Este, ok. A ver, necesito salir un ratito. Sí. Mereza. Oiga, seguimos con el récord Guinness y le voy a decir, miren lo que le tengo ahora, chicas. Miren, miren. Que ya no puede comer. ¿Cómo que no puede comer? No puedo, pues. No puede. Sigue con el cauchito flojo. Sí, es que tiene problemas. Tiene bacterias. Bacteria de mierda, por ejemplo. Es una mini bacteria. La bacteria más pequeña del mundo. Se le ha hecho, pero bueno. No lo ha seguido. Ya no lo ha seguido. Sí, no sé qué naranjo. No. Y no. Oye, tenemos ahora el hot dog más grande. Vamos a medirlo. Vamos a medirlo. Ahora, a usted que le gusta medir, por favor. Vamos a ver. Coja un ejemplo y se coja el otro lado. Póngase el otro lado. Vamos, chicas, a ver. Vamos. Ahí está. Perfecto. Este hot dog. Este hot dog, para su información, lo manda doña Sari. Así es. Vamos a ver el ancho del hot dog. Es importante el ancho, para ver si entra en la boca. En la boquita. Ojo, que no es una salchicha normal. Ah, no, sí, ¿no? No tiene el tamaño de una salchicha normal. Miren. Tiene 16 centímetros. Vamos a ver, vamos a ver si me entra para afuera. A ver. La salchicha, salchicha. Ayúdenme a agarrar para que ahora pueda morder. No, no lo voy a morder. Solo vamos a hacer un singular. Muerda un poquito. Oye, oye. Muerda un poquito. Vamos. Es que espérate, no lo voy a morder ahí. La boquita discreta, boquita discreta. Espera, que hay que ayudarla bien. Si uno va a hacer las cosas bien, hay que hacerla bien. Vamos. Ahí. Ahora. Hazlo para acá, hazlo para acá. Hazlo para acá. Ayúdenme a agarrar lo que sea. Ahí va. Ahí, ahí, ahí. Boquita discreta, ahora. Esto va a entrar a los recos aquí. Eluviria, eluviria, eluviria. Boquita discreta. Boquita discreta. ¿Qué tal está? Bueno. Oiga, el bolón se hizo feria, por si acaso, Mara. Está bueno, pero delicioso. Déjenme decirles ahora. Podemos repartir también hot dogs, ¿ah? Sí. ¿A quién quiere hot dogs? ¿Quién quiere hot dogs? Huguito. Por allá, Hugo, papá, dice que quiere hot dogs. Así es. Es mentira lo que usted decida y me come. ¿Cómo es un comer así como pajarito? Yo como dos veces en serio. Y a veces agua con vitamina para no guardar. Gracias. Buenos días, Fernandín. ¿Qué tal? Queremos recordar, hoy ya estábamos con los récordines. Qué pena que no llegaste al hot dog y qué pena que no llegaste al bolón. Pero llegó la hamburguesa más grande que la hamburguesa. Pero ¿por qué me gritó? No, 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 cuando vieron lo del hot dog, la gente en casa dijeron, ¿por qué pusieron en cámara rápida el... Si ustedes... Volaron con ese hot dog. Es que era el hot dog más grande y cómo lo repartíamos de manera más rápida. Y cómo se lo acababan más rápido, ahí se aplicaron. También recordamos, entre esas cosas, a los retos de quienes estuvieron en su momento en combate. Y no podíamos dejar a Fernando atrás. Él tuvo un reto, tenía que escalar en el Cotopaxi. Pero si quiere ver las condiciones bajo las que él tenía que escalar, no se lo pierda. Exhibicionista, exhibicionista. Exhibicionista. Claro, para que le vean ese... Bueno, ya estamos acá en las faldas del Cotopaxi. Como pueden ver, está nevando. Esto que ven aquí es nieve que está cayendo. Es total, pura y congelada nieve. No ven, ya estoy equipado por el ascenso. Llegó el momento, así que... Vamos a subir. Está súper hondo, se me fue todo esto abajo. Miren lo hondo que está. Miren, miren. Miren, está Raúl también como señal de apoyo. Se va a sacar la camiseta también. Grupo. ¿Qué vamos a hacer? Los que escalamos las montañas sin ropa. Está difícil. Aquí increíble. Ya estamos por encima de las nubes. A ti, quiero decirte que te amo un mundo, que eres la mujer de mi vida y que estar acá simplemente me reafirma que sea lo mejor. ¡Bravo! 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 Me llevaron un día antes a escalar otro que se llama Ruco Pichincha, que es en Quito también. Entonces, para aclimatar mi cuerpo un poco, con ropa todavía, obviamente. Y al Cotopaxi sí, de hecho es el quinto guía que aceptó llevarme porque no querían llevarme porque era muy complicado, decían que era muy peligroso, que podía darme un edema pulmonar, algunas cosas así. Eso te iba a preguntar, ¿cuáles eran los riesgos que tomaste al momento de hacer ese reto, Fer? Mira, lo más era que podía darme un edema, decían, que no te dejas respirar, se te llena los pulmonar de agua y no puedes respirar. Por el nivel en que él tiene que ir subiendo y obviamente el oxígeno va disminuyendo. Y el esfuerzo del cuerpo para mantener el caliente al cuerpo. Recuerden que una de las condiciones que tuve que cumplir es siempre usar guantes, siempre usar botas, porque por ahí entra el frío y por ahí es donde te empiezas a congelar. Entonces, pero fue interesante porque cuando yo propuse esta producción yo les dije, quiero hacer algo que me acuerde toda mi vida que lo hice. Y estaba joven todavía en esa época, ¿no? ¿Cuántas veces se pegó Tati antes de ir al reto? No, me pegó después porque dice, si te mueres te friegas. Es que sí, como dato curioso es que no me dejaron viajar en avión durante tres días. No entiendo por qué sería, pero me dijeron que no. Creo que es por la presión. Uno se desequilibra por la presión del avión. Y no me dejaron viajar, entonces yo no pude llegar al programa de lunes y no llegué al del miércoles, me parece. Yo prefiero ver que otro lo haga mejor. No, pero es muy interesante, lo recomiendo. No, mentira. Lo recomiendo. Oye, para que suban el cotopazo y los invito a la emparna a subir unas lomas vacasísimas. Pero vamos a cocinar. Vámonos más allá, vámonos para allá. Y ahí les voy a llevar la hamburguesa más grande realizada aquí en el Club de la Mañana. Y ese es el premio. Por favor, siéntese. Coma con nosotros. Si quieres, a la corto. ¡No! ¡Hey! Oye, no voy a decir una cosa, ciense. Y tú también, Fernando, que estás como muy flaquito. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está el cuchillo? Usamos el mismo del bolón. Sí, sí, el mismo del bolón. Por la mano, por la mano. Oye, a mí me quedó el dedo como levantado, pero bueno, no le importa. Oye. Estamos bien. Yo creo que mañana no va a poder venir a trabajar. Él decía... ¡Que rompí! ¡Que rompí! ¡Que rompí! ¡Que rompí! Y estaba con Hugo, me movió en la tabla y me leí en el dedo, pero bueno. Asumo que quieren un pedazo, ¿verdad? Sí, sí, un pedacito. Sí, ¿no? Coger la parte para ella y la mitad es mía. La mitad es suya y la mitad es suya. Oye, es como Fernando cuando era joven. Ahí está. Perfecto. La hamburguesa más grande. La hamburguesa más grande hecha aquí en el club de la mañana. Es que le cuento, Arturo, que tuvimos el bolón más grande aquí del club. Tuvimos el hot dog más grande aquí del club. Y ahora les toca a ustedes el premio, la hamburguesa más grande. Aquí está. A usted ni le pregunto cuántas tablas rompe al día porque, o sea, ni para qué, con una demostración fue suficiente. Démosle a Fede que está como al deseo de una hamburguesa, este hombre no come nada. ¿Tenía que el pastel más grande del club o no? Oye, Gordo, oye, Gordo, primero Arturo. Primero el 16. El 16 porque si me hace daño, ese 16 puede comer sin problema. Hoy porque tenemos que hacer el granizado más grande que el club ha tenido. Vamos. Perfecto. Por favor, préstenme mis guantes. Esto es con guantes, esto es con guantes, chicas. Obvio, obvio, obvio. Esto me amaga. Gracias, mi querido Gordo. Yo no me puedo poner el guante porque no me... Oye, Gordo, ¿y cómo vas con la mano? Estoy muy bien, no siento el dedo, pero estoy muy bien, ¿ah? Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Le pongo el guante? Vamos, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos que ir llenando. Granizado más grande. A ver, usted enséñeme, Lisset, cómo tengo que hacer para hacer... Váyanle poniendo sabor, ¿ah? Ya. Lisset, yo raspo, o sea, yo saco el hielo y usted ya... Aquí lo apago y aquí lo prendo. A ver, ya, en el verde. Ya. Háganlo bien que al final yo pruebo, chicas. Ahora me toca a mí, Lisset. Usted, háganse... Vaya ya con el... Con el que no puede. Véngase, Lisset, vamos a ver trabajar estas mujeres vagas que no saben hacer granizados. Vamos a ver si las contratamos con una fiestita. Hay que aplastarla, hay que aplastarla, hay que aplastarla. ¿Cómo que no lo aplastas tanto? Tiene que ser grande, pues. Mientras más lo aplasta, más se demora. Jorge, aprovecha y mete la mano aquí, que creo que eso te va... Ahí está, Magacha rebotó listo. No pasó nada. Y se le cae y lo pone igual. Yo le quería preguntar al sensei si es normal que la uña se me empiece a... Maga, le quería preguntar al sensei si es normal que la uña se me empiece a poner negra. Ah, tú crees el golpe, ¿no? Pero no siento dolor, ¿ah? Ahí está, perfecto. Pero estamos poniendo más. Claro, no lo aplasten, chicas, no lo aplasten. No le pongo, no. Está pálido porque... Ese es el granizado. Está rojo. El récord Guinness es el que han hecho el granizado más pálido, ¿ah? No, ahí está, ahí está. Oye, no es fácil hacer un granizadisísimo. Como dirías. Perfecto. Oye, oye, oye. Se nos acabó el hielo. Ahí hay que cambiar el hielo. Y si hay una cambia de hielo, por favor. Así es. Pero no lo aplasten, Magacha. No lo aplasten, lo estoy haciendo así para que... Espera, espera, espera. Ya ven, Lisechi. Perfecto, uno de 25 centavos, chicas. Se le cayó el hielo a Soledad. Por el taco. Yo lo hago, yo lo hago. Ahí está, bien hecho. Porque no sabe cómo hacerlo. Ahí está, ahí está. Ya solo le falta suspirito. Ya casi nos falta, ya no sé. No le presten, nunca le máquina a Soledad. Vamos a ver, sí. Préstenme, préstenme. A ver con el hielo. No sea malo, sí. Es que tú le pones mucho líquido y te hace más agua lindo. A ver, no, ahí está bien. Ya, ya, déjame poner aquí, ahora sí. Ahora sí. Ahora vamos a terminar. Pero espérense, espérense, espérense. Espérense, ya le voy a dar la forma, ya. Vela, la otra, ¿cómo? Estoy diciendo, espérate que le voy a dar la forma. Lise, ¿cómo lo vas haciendo? ¿Cómo lo vas haciendo? Está más o menos, pasa mucho más, más grande. No lo aplasten mucho. Lisele está preocupado porque le pueden dañar la máquina. No le aplasten mucho. Vaya dándole forma, circular así. No puede ser. A los lados más de que se le dé. Magachote no más dedica eso, no más a raspar. Ya. Ya, yo creo que ya falta un poco más ahí, no, Magachote. Ok, esto no es nada. ¿Verdad, Lisele? Eso no es nada. A ver. A ver, presta. Si estoy empareando. Color, ajá. Ya. Para decirle las alejas. Jorge, yo te hago ahora. Pon la mano aquí, ñañito. Ahí. Oye, en serio, no siento. Ahí está. Magachote, ¿tú crees que sea normal que la uña me esté hormigueando? Ahí está, ahí está, perfecto. Ahora vamos a darle el toque final. Lo siento bien. Con los colores. Es que tenía la uñita larga la de... Ahí está, para que vayan viendo cómo está quedando el granizado más grande. Producción, Magachote, que se me ríe, ¿ah? ¡Ay, me duele el miedo! No tiene el pie. ¿Te la viste? La leche condensada. La leche condensada, la parte más importante. Ahí está, la leche condensada. No, 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 no. ¿Más granizadas? Ya, ¿qué fue? Pues esas granizaderas. Ya, aquí está. La verdad, con 10 como granizados se... No, él no da contrato para fiesta. Sí, sí, sí. Ahí está. Mira, y para, miren, aquí está. Vamos a echarle decoración. Un momento, me pone los... Vamos a la cocina. Muchísimas gracias. Lisset, muchas gracias. Lisset es que... Lo han hecho muy bien. Esto es espectacular. Lisset es de snack party, pero ella sí hace bien. ¿Cómo es que no sabemos? Ahí está, miren. Ahí está. Adiós. Ahí está, miren. Y se lo pide a ver uno de los dos más. Sí, claro. Anda, pero vamos a probar. Vamos a probar. Este es para el dedo. Ay, yo me traigo. Vamos, ahora sí, vamos a probar. Gracias a snack party nos quedamos probando el granizado. Y nos vemos mañana con más el club de la mañana. Cuidado, tente.